Me alegra su suspiro y mi silencio Me brinda que sea inmune el mundo por dentro Confiesa que eres tú Y la labor, y la labor ¡Qué tristeza! Por lo que pude quitarte la sedil Lo mismo es cultivar y serida Lo mismo en el plan Pero hazte de que la vida Pero tú solo vuelvas Por lo que pude quitarte la sedil ¡Vamos al sentimiento, mi gente! 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 Yo no lo sé, yo no lo sé, yo no lo sé. Yo no lo sé, yo no lo sé, yo no lo sé. Yo no lo sé, yo no lo sé, yo no lo sé. Yo no lo sé, yo no lo sé, yo no lo sé.